Don Quijote En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiera acordarme, vivía Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote. Era un caballero de lanza y caballo, flaco y madrugador. A Don Quijote le gustaban tanto los libros que se podría pasar horas y horas leyendo. Una de sus historias preferidas eran las aventuras de los grandes caballeros de la España antigua. Leyendo estas novelas sobre increíbles gestas y hazañas, Don Quijote empezó a confundir realidad y fantasía, así quiso imitar a su protagonista, convirtiéndose en un caballero andante. El mundo necesita valientes como yo, que luchen por la justicia y contra la maldad. A partir de ahora, la historia me recordará como Don Quijote de la Mancha. Don Quijote preparó todos los desayos para ser un caballero como los que aparecían en sus libros. Seguí al desval y encontré una armadura. Le pelé una vieja lanza y también un escudo abollado se tuvo que arreglar. Se me olvidaba. También me necesitaré un caballo. En aquel momento pasaba por allí su vecino Sancho, un campesino rechoncho y bonachón, en aquel acto, recordó que también necesitaba un compañero de andanzas. Querido Sancho, todo caballero necesita un fiel escudero y compañero de aventura. No puedo prometerte el cielo, pero si conseguimos fortuna y gloria, te concederé el privilegio de ser el gobernador de una isla. Sancho, que era un poco ingenuo, le creyó y aceptó la propuesta. Así fue como la curiosa pareja salió del pueblo en busca de aventuras. Sus vecinos no podían creer lo que veían. ¿Qué hacían esos dos locos? Se burlaron de ellos durante horas, pero no pudieron detenerlos. Don Quijote, Sancho y Rocinante caminaban por las llanuras de la mancha cuando vieron a lo lejos unos grandes molinos. Amigo Sancho, ¿ves aquellos enormes gigantes? Con todos ellos me enfrentaré, hasta darles muerte, para conseguir que dejen de hacer el mal. ¡Qué gigantes, mi señor! Aquellos que están allá a lo lejos, hay por lo menos treinta. ¿No ves qué brazos más largos tienen? No son gigantes. Don Quijote, son molinos de viento, lo que a usted le parecen brazos. No son brazos, son las aspas que se mueven con la fuerza del viento. Sancho, el miedo no te deja ver la realidad. Hazte a un lado, entraré con ellos en batalla. No huyáis, cobardes, criaturas. Los avisos de Sancho no sirvieron para nada. Las aspas derribaron a Don Quijote y a Rocinante, y los dos cayeron al suelo malheridos. Sancho, asustado, corrió a rescatarlo. ¡Mi señor! Ya le avisé que no eran gigantes, sino molinos de viento, pero usted no me quiso escuchar. ¡Calla, Sancho! La culpa la tiene el mago Fresco, que ha convertido a los gigantes en molinos para robarme la gloria de la victoria. Sancho Panza ayudó a levantarse a su señor, le curó las heridas y emprendieron el camino en busca de más agujeros. Debe tener una bella dama con la que soñar y a la que honrar con sus triunfos. Porque un caballero sin amor es como un árbol sin guachas. Don Quijote había escuchado el señor de Toboso, una nozalabradera, hija de campesinos, a quien había iniciarizado y decidido convertir en dama en sus sueños. Don Quijote había decidido escribir una parte... Soberana y alta señora, dulcísima Dulcinea del Toboso, tu ausencia hace mucho daño a mi corazón. ¡Oh, bella amada mía! Soño con que pronto volveremos a vernos y curará mis heridas. Suyo por siempre, el caballero de la triste figura. Don Quijote emprendió de nuevo su camino con Sancho. De pronto, a lo lejos, vio una gran polvareda. Un enorme ejército se acercaba hacia ellos para derrotarles. Don Quijote corrió sin miedo preparado para atacar. Sancho le advirtió de su locura. Un buen ejército de soldados. Se trata de un gran rebaño de ovejas. Don Quijote no le excursó y se abalanzó sobre las ovejas. Iría muchas con su lanza y aplastó a otras tantas con su caballo. Los pastores enfurecidos empezaron a tirarles piedras, tantas que pronto Sancho y Don Quijote tuvieron que huir a toda prisa. Don Quijote se sentía cansado. La vida de un caballero no era como él había imaginado. En su camino se había encontrado con burlas, golpes y desilusiones. Y así fue como Don Quijote empezó el camino de vuelta a casa, donde le esperaban otras aventuras, las que se contaban en los libros que tanto amaba leer. Esta historia, escrita por el famoso Miguel de Cervantes, es muy extensa y está repleta de aventuras como estas. ¿Te animas a leer la novela completa? ¡Feliz día del libro!